Tú eres mi niña hermosa Que has llegado a mi vida Bendiciendo nuestro hogar Inmediatamente Te adueñaste por completo De mi corazón Cuando en mis brazos te cargaba Nunca olvidaré Cada vez que llego a casa Después de un largo día Te adueñaste por completo ¡Gracias! 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 Y te pedimos que todo esté bien en esta noche para poder celebrar los quince años de Vanessa para que sea una noche inovitable para ella. Te lo pedimos con todo corazón. Gracias, Señor. ¡Gracias! Luis Castañeda Jóvenes Octavio Romero Jóvenes Octavio Romero Jóvenes Octavio Romero ¡Gracias! 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 Ahora todos por favor de pie vamos a recibir al señor Luis y la señora Laura Hernández que tienen el honor de presentar a la hermosa quinceañera su hija, la señorita Vanessa Hernández ¡Gracias! 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 La coordinación presentamos los rituales más tradicionales en la celebración de quinceaños le pedimos al niño José Luis Hernández que pase al centro que hará entrega de las zapatillas ¡Un fuerte aplauso! Un fuerte aplauso para el papá del señor Luis Hernández que en este momento hace el cambio de sus zapatillas a esta hermosa quinceañera ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 En este momento se da una presentación de anillo para Vanessa de parte del señor Berklin, la señora Sandra Castañeda. Gracias. 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 un fuerte aplauso otra vez ahora pedimos para hacer representación de se la regala la señora Cristina Ávila que pase el señor Ernesto Jañuelos en representación de la señora Ávila un fuerte aplauso por favor de la señora Ávila un fuerte aplauso ahora para Brian pedimos que pase su abuelita la señora María Vergara que hará entrega del anillo un fuerte aplauso para la abuelita ahora será la entrega de cadena se la regala el señor José Luis Hernández fuerte aplauso por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! Enseguida se va a hacer el primer vals con el Señor José Luis Fernando Le pedimos a los padres de familia que por favor sienten sus niños y que todos estén sentados al pasar el tiempo y ya la vida te he visto crecer que mirar a mujer cuando ayer eras mi niña siempre una nostalgia que a veces duele cuando te imagino toda una mujer que corre, que va y que viene y de una lágrima que orgullo pasa por mi mejilla orgulloso de mirar a la pequeña a la pequeña que fue niña y es toda una mujer ya pasaron los años aquellas noches cuando dormías entre los brazos de mamá y papá y es toda una mujer arrodilló mi voz diciendo mirando al cielo yo doy las gracias por la dicha que me permitió el orgullo de verte crecer hijita amada estar contigo hasta este día que te libras hoy ante el altar hay una decisión que cumples 15 años llora el sol y la alma un fuerte aplauso adiós muy bien ¿recuerdas cuando te decían que no que no podías poder solo un cabrón no te ayudas pero no me digas no te matas todo el mundo con el orgullo que te besé y chita amada que Dios te indica tu alma que cambia y te ocuparan en tu caminar con la mujer que cumple 15 años llorando mis ojos llorando mis manos es porque voy agradeciendo a Dios que es una mujer que es una mujer arrojando mi voz diciendo adiós del cielo le doy las gracias por la dicha que me permitió que es una mujer y a pasar un lusano aquellas noches cuando dormías entre los brazos de mamá y papá que es una mujer hacia adelante donde dormías Un fuerte aplauso. Enseguida, sigue el vals con su mamá, la señora Laura Hernández. Un fuerte aplauso. ¿A qué Dios me ha concedido el orgullo de tenerte? Por si tú también hay que estar contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorar, pero te admiro y te despejo. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias hoy por eso. Yo quisiera seguir tus pasos porque tú eres un ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, se lo hagan. Y a mí me sueltes, se lo hagan. Y a mí me sueltas. Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. Un fuerte aplauso para recibir el padrino de Arrasito, el señor Jesús Antonio González. Un fuerte aplauso para recibir el padrino de Arrasito, el señor Jesús Antonio González. Un fuerte aplauso para recibir el padrino de Arrasito. Y a mí me sueltas. Y a mí me suelta, no me suelto. Y a mí me suelta. La sangre es la misma y en el amor toma mi mano tu fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Y cada día no se abre con luz de amor, bañate mi amor. Si la vida no se va, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Fuerte aplauso. Enseguida sigue el bass de Gala. Vamos, te invito a bailar. Me quita, me digas, preciosa. Vamos, que hay que celebrar tus quince años de edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar. Y yo sé que no hay baile de vos. Vamos, que ya está flotando. Esperamos del amor. Quince años son muchos y es tu sentencia. Así son poquitos rodeados de amor. Voy a rodillarme frente a la presencia del máximo pues, del divino perdón. Voy a explicarle que por tu inocencia, tu sentencia es ser de sus jardines flor. Y cuando él decida quién debo contarte, tengo un feeling que sea la mamá mejor. Quince años son muchos si pienso en noventa. Cien más son poquitos si pienso en vivir para verte alegre, para protegerte y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonreír. Tal como siempre soñé, replicaron campanas al viento. Se realizó la ilusión, tus quince años, qué bello momento. Vamos, ya no hay que esperar. Ya verás que no hay baile de vos. Para un buen día santo a cambio, este mal del amor. Un fuerte aplauso. Aquí enseguida, van a hacer un pedacito de baile sorpresa. Un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos, muchas felicidades, Vanessa. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.